Se ha otorgado el uso de la palabra de la asambleísta Joana Moreira para una réplica solicitada por la parlamentaria. Vamos a escucharla en los próximos minutos. Ya se trata de nueve intervenciones con la legisladora Paz Niño y esta es un derecho a la réplica de la legisladora Moreira. Aquí se ha hecho alusión a hermanos, familiares, y bueno, se puede revisar claramente que ninguna de esas aseveraciones tiene cabida. Sin embargo, se ha hablado de tráfico de influencias por puestos en instituciones públicas. Me gustaría que pueda, señor secretario, poner la siguiente imagen que le acabo de enviar por el medio de WhatsApp. Si hablamos de tráfico de influencias, entonces, asambleísta Weber, su hermano Pablo Weber, que es viceministro del MAGAP, también entró por sus méritos, por el acuerdo inicial. Pero más allá de eso, que yo no me voy a meter con la familia, creo que usted tiene que dar explicaciones claras al país entero sobre quién es Ernesto Huesho, procesado en Estados Unidos por narcotráfico. Yo puedo en este momento, frontal ante el país, porque ninguno de mis familiares ha estado involucrado en actos de corrupción. Y con la frente en alto, no me pueden decir lo mismo otros asambleístas que han presido la palabra y que hoy quieren darse baños de transparencia y de cuestiones paralelas, cuando lo menos que tienen es justamente esa posibilidad de presentarse ante el país, claramente. Así que usted va a tener que explicarle eso al país y a su familia. Gracias.